En mucha población que hoy clama a gritos un cambio, clama a gritos un Arauca con oportunidades, clama a gritos no más mentiras, porque Arauca no la cambia Ronald Belandria, Arauca no la cambia y si lo sabe, Arauca no la cambia Alejandro Sarmiento, Arauca la cambiamos todos, marcar la diferencia y ese es mi eslogan de campaña, si algo tiene claro Ronald Belandria es que es un congreso y hacia donde quiero llegar, aquí más que un partido, centro democrático, cambio radical, liberal o todos los que están en esta contienda política, lo que necesitamos pensar es Arauca. Ronald Belandria, Vota Cámara, Centro Democrático 101, marca la diferencia. Y muchos araucanos que asistieron al programa Construyendo País que realizó el presidente de la República, Iván Duque, en la capital araucana se mostraron inconforme sobre la inversión social que dio a conocer el jefe de Estado, dice que falta mucha inversión o más recursos en esta región del país. Varios araucanos quedaron inconformes con los anuncios por parte del presidente de la República en su programa Construyendo País, se necesita más inversión social por parte del Estado. El presidente de la República ha arrojado unas cifras concretas, esencialmente sobre el tema de la inversión social, sin embargo yo como ciudadano considero que al culminar este gobierno se hace necesario un mayor esfuerzo, porque al haber una mayor cobertura social, por decirlo así, seguramente estamos espantando esta situación tan crítica de orden público que estamos viviendo los araucanos. El abogado araucano Frey Foreo preocupó la gran ausencia de los alcaldes en el programa Construyendo País que realizó el presidente de la República en Arauca capital. Esta era una oportunidad propicia muy pocas veces, deberían estar todos los alcaldes aquí puesto que ellos son los mandatarios municipales, ellos son los que representan a la comunidad, aquí deberían estar sin ninguna excusa. Para los ganaderos del departamento de Arauca, con la dotación de los botes de bajo calado y las motocicletas no son suficientes para garantizar la seguridad. La situación del departamento de Arauca es muy delicada, no se soluciona de un día para otro. Lo que sí en este momento nos dio un poco de tranquilidad es la visita de un tercio de su gabinete acá y que nos permitió informar de los desaciertos o aciertos que han hecho los súbitos que tienen en este momento acá. La ley parece que estuviera bien reglamentada, desafortunadamente no está bien ejecutada. Esa es la variable que tenemos en este momento. Bienvenido todo lo que traiga el presidente para ayudar a los renglones de la economía araucana, pero esto no debe ser en momentos puntuales, tiene que ser continuo y tiene que estar evaluados todo el desarrollo de los funcionarios que tienen asignados de los distintos ministerios radicados en el municipio de Arauca, en el departamento de Arauca. Yo creo que la falla está ahí, en no hacer cumplir los procedimientos establecidos por el gobierno en nuestro departamento, pero consideramos que si queremos un bienestar, tenemos que integrarlo sociedad, institucionalidad y gobernabilidad. Los ganaderos del departamento de Arauca participaron en el Consejo de Seguridad Ampliado con el presidente de la República, Iván Duque. Tuvimos el privilegio de escuchar los planteamientos, pero de verdad que con sorpresa vimos que como es un problema del departamento, no asistieron los alcaldes en su totalidad, delegaron. Y eso para nosotros nos da una mala imagen, una mala impresión, porque la gobernabilidad es continua y son nuestros representantes. Eso para mí fue denigrante. Los gremios, los gremios no volvemos a tener una representatividad y no tuvimos la oportunidad de ser escuchados. ¿Por qué? Porque teníamos una limitancia en tiempos, pero los planteamientos del presidente y del gobierno fueron claros. Lo que hay es que exigir y lo que hay es que tratar de integrar e identificar el problema. El problema en este momento se nos salió de las manos a los habitantes. Los gobiernos siguen, pero los habitantes y los empresarios creo que nos toca desplazarnos del departamento. Los araucanos tenían muchas expectativas con el programa Construyendo País por la inversión que anunciaría el presidente de la República para esta región del país.